Bueno, Profe Banegas, cumpliendo con la entrega de elementos deportivos para el básquetbol, la formativa siempre recibiendo el estímulo de la Secretaría. Así es, muy agradecido a todos los dirigentes, los entrenadores, especialmente en este momento al Club Ouro, que nos ha prestado su instalación. Muy feliz, han venido de los 28 clubes, 26 clubes tan presentes, con la formativa. Es feliz con la formativa porque siempre decimos que esto es el presente y el futuro ya, deportivamente. Así que estamos muy contentos, nosotros como gobierno apoyando en esto, que es una tarea muy grande, dirigencialmente, de padres, una tarea de entrenadores. Así que poder colaborar con ellos nos hace muy felices. ¿Qué se llevaron los clubes? Han llevado una pelota oficial, una pelota cara, como se dice normalmente. Las de cuero. Las de cuero, claro, claro. Y cinco pelotas para los entrenamientos de minibasque, fundamentalmente. Conitos, tortuguitas. Conitos también, tortuguitas, para que puedan hacer entrenamiento. Y bueno, la verdad que esto sirve para que mantengamos el vínculo, para que los apoyemos. Y la presencia de la asociación también es muy útil para que los dirigentes se forjen, se sientan acompañados. Así que muy contentos. ¿Por dónde va a pasar el deporte este año? Seguramente vamos a tener una gran incidencia en todo lo que es el deporte social y apoyar a todas las federaciones. Estamos apoyando a todas las federaciones con material deportivo. Ahora viene la parte de fútbol, la parte de rugby, la parte de hockey, la parte de voleibol también. Porque sabemos que es una situación bastante compleja desde lo económico. De manera tal que vamos a tratar de dar por eso, digamos, de darle todo el material.